Agarrate, agarrate. Bienvenido fútbol, señores. Hace 405 días jugó su último partido en Malasia. Hace exactamente 14 años, 4 meses, 52 días jugó su último partido aquí en el Monumental. Pablo César Aymar con el 35 vuelve, señores. Señoras y señores, una noche volvió. Después de tanto tiempo, después de tantos años, después de tanto sufrimiento y cuántas cosas estarán pasando por tu cabeza, los hinchas de River y el fútbol dicen en este momento qué lindo que es volver a verte. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí lo tienen al cordobés. Aquel campeón del mundo en Malasia, con el seleccionado juguril argentino, vuelve al fútbol, Pablo Aymar. Ahí está la imagen paternal, amistosa, fraternal en realidad, de Gallardo y de Aymar porque no hay tanta diferencia de él.